La décima y última carrera Premios Sabino 2022 Sal a enseñar el camino en el medio el 12 Dakar El pescuezo de ventaja lo sigue por fuera el competidor número 13 El Bebote apura rápidamente por fuera el número 14 Nahuel NP y a su costado exterior corre el 15 Hanson Adentro comprometido corre el Tordillo 1 Don Roque Al pescuezo por fuera viene corriendo y mejorando el 5 Gadir A cuerpo y cuarto corre el número 8 Prototipo A un cuerpo y medio por fuera viene corriendo el 10 Los Lobos A tres cuerpos por dentro acción el número 9 Hakuna Matata comienzan a volcar el codo los de la décima Hacen su ingreso la recta final 500 para el disco En el medio viene corriendo el número 7 Rageni Por dentro lo hace el 5 Gadir Abierto corre descontando el 13 El Bebote por fuera lo hace cómodo el número 8 Prototipo en el medio nos entrega Nahuel NP A dos cuerpos y cuarto Hanson por fuera y descontando los Lobos En los últimos 280 para el disco Pasó a comandar el número 8 Prototipo Cuerpo y cuarto de ventaja Lo sigue por dentro el 14 Nahuel NP contra los palos el número 13 El Bebote en los últimos 70 metros Buscando el lado interior el 8 Prototipo Dos cuerpos y medio de ventaja gana la última Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco stop Gracias.